Ahora vamos con Angélica de California. Angélica. Muy buenos días, ¿cómo amanecimos? Yo soy Carlos Marqués. Así que compartan, compartan, compartan. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, yo quisiera ser una nueva empresaria en cosméticos, pero estoy bien verde en todo esto. He seguido sus programas más o menos como por una semana y media y todavía como que mi mente está bien confundida todavía. Eso es normal. Yo ahorita, mi negocio es, vendo Princess House, pero yo sé que eso no es una marca mía. Yo quisiera empezar en vender cosméticos, traerlos de China, pero no sé qué consejo me daría usted para empezar. Bueno, si tú deseas comenzar en cosméticos, yo no comenzaría con China. Número uno, porque tú todavía no tienes volumen. Entonces, de nada te sirve traer 500 estuches de sombra mismos cuando no tienes clientela. Entonces, yo te recomendaría que apartes un lugar a la gira empresarial para que tú descubras dónde comprar localmente, accesiblemente, estableces tu clientela para algún día traer de China. Especialmente si tú estás iniciando en un ramo en cual nunca has participado. Si tú me dijeras, Carlos, yo tengo ya mucho tiempo vendiendo Princess House, ya me di cuenta que la marca no es mía, pues yo quiero traer cosas similares a las de Princess House para yo vender al mayoreo. Pues a lo mejor mi consejo fuera diferente porque ya tienes algo de conocimiento, tienes algo de clientela. ¿Has aportado o has ayudado tú a otros poner su negocio de Princess House? Sí. Entonces, mira, yo me fuera por ahí a olvidarte de Princess House y comenzar a traer pocos artículos de decoración, no vidrio, pero pocos artículos que no sean tan, que puedan quebrarse. Pero tú ya tienes conocimiento de qué le gusta a la gente y tú puedes crear paquetes. Mira, yo te ayudo a que en lugar de vender Princess House de persona en persona, tú vas a hacer tu propio Princess House, armas tus cajitas de 300 dólares, 200 dólares para que la mujer le pueda, mira, triplicar tu dinero. Porque tú sabes que también Princess House, el problema es que la gente no saca tanto ganancia. Entonces, tú le vas a poner un negocio donde la mujer invirtió 200 dólares y lo puede convertir en 600. Entonces, ahí sí te conviene traer de China porque ya tienes el conocimiento, ya estás aclientada y ya te sabes ese mundo. Sí, ya sabes, moverte en ese mundo. Comenzar por cosméticos simplemente por portar de China no te convendría. Muchas gracias. No sabía que podía ser como algo de Princess House. Mira, en China hay de todo, en China hay de todo y de todo se puede traer. Pero yo comenzaría por ahí. Así que manda tu solicitud de inbox y si tú quieres ser parte del grupo a China para considerarte.